El edil del municipio de Florida de Copán, Rembert Cuestas, ha sido citado a la Fiscalía de la Zona Norte del Departamento de Copán después de haber denunciado anomalías y contaminación en el río Chamelecón que pasa por Florida de Copán. Se trata de una alarmante mortandad de peces, reducción de caudal y deforestación masiva del bosque cercano a las riberas de este importante afluente en la zona norte de Copán. El edil habría solicitado investigación a los trabajos de INSEP y a la empresa contratista que actualmente está desarrollando extracción de material y agua para la construcción de la carretera entre Copán, Ruinas y Nueva Arcadia-Copán. El edil ha manifestado que su preocupación ha sido por el medio ambiente y no permitirá que destruyan este importante río. Ellos, pues hay un compromiso de dejar el río lo mejormente posible, como estábamos hablando, siempre hay daños. Siempre hay daños, pues se está extrayendo la cantidad de materiales que se está extrayendo y tiene que haber daño, ¿verdad? Pero que las compañías se están comprometiendo con dejar el río lo normalmente posible que se pueda. Por su parte, representantes de INSEP y la empresa contratista que están a diario sustrayendo material y agua del río Chamelecón han asegurado que el impacto ecológico es inevitable, pero tienen los permisos para extraer este material. También le han echado la culpa a los pobladores locales que se ganan la vida extrayendo arena de este mismo río y, según ellos, de manera ilegal. Nosotros tenemos lineamientos que cumplir, pero los areneros no tienen un permiso, ni el alcalde le ha autorizado permisos, ni ellos han solicitado permisos a INSEP. Entonces, eso genera en algún momento un caos en el río porque el material que están extrayendo de forma no adecuada a los areneros se puede evidenciar cuando usted va a hacer los recorridos en el río Chamelecón. Nosotros pudimos ver en la inspección que hicimos en campo que hay varias bombas de achique, que los agricultores, que la gente que tiene propiedades alrededor del río, está sacando material y, en este caso, sacando agua del río porque entendemos que hay un verano. El alcalde de Florida, Comán Remberg, Cuesta ha asegurado que su denuncia la motivó la preocupación de los pobladores que llegaron a manifestarle la preocupación por la mortandad de peces, la escasez del caudal y la deforestación de las reservas del río. Pero ha dicho que espera que INSEP y sus subcontratados desarrollen un plan de recuperación al momento de finalizar los trabajos en este lugar para recuperar este importante río Chamelecón. Desde Florida, en el departamento de Copán, con imágenes de Gerson Guzmán, yo soy Santiago López para Oble Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.